La gente piensa que no hay olor a gas, porque claro, el gas tiene un odorizante, pero resulta que no es ese gas el que sale de la hornalla y ponemos el fósforo. Es el producto de la combustión, o sea, si una hornalla funciona mal y en vez de ser la llama azul es naranja, o si el calefón no está bien instalado, mancha el techo y tiene corrido el escape de los gases, el producto de esa combustión que va a ingresar no tiene ningún olor, no tiene olor, color, no nos irrita las mucosas. De manera que por eso se llama el asesino invisible, porque no lo podemos detectar y no hay manera de odorizarlo como se odoriza al gas de red. Entonces, como primer punto, eso, saber reconocerlo. Cuando una familia tiene síntomas, todos, y en general suele ser a la noche, cuando ya llega toda la familia de trabajar, cuando se bañaron los niños que van al colegio y entonces el calefón que en general está en la cocina y está mal funcionando, y nos ha pasado muchas veces que nos llaman al centro de toxicología, al hospital de niños, en Ricardo Gutiérrez, y nos dicen, sí, estuvimos cenando y resulta que compramos la comida o cocinó y la comida era de ayer o lo que fuere, o fue una pizza o una salchicha, y dice, estamos vomitando. Uno de los chicos se levantó y se cayó, se desmayó, está con pérdida de conocimiento. Entonces, claro, uno piensa, le están contando que terminaron de comer, pero como nosotros estamos entrenados y ya sabemos que por ahí el que estaba en el ambiente era este asesino invisible que es el monóxido de carbono, les preguntamos si, dígame, ¿con qué se están calefaccionando? Bueno, la estufa no era. Y el calefón, ¿ustedes dónde estaban cenando? En la cocina, ¿dónde está el calefón? En la cocina. Bueno, así pintaron hace poco y corrieron, y no, todavía no lo colocaron. Bueno, qué suerte que no se murieron, porque depende de la cantidad de oxígeno, de monóxido que inhalen, va a ser la cantidad de síntomas que tengan. Y cuando la cantidad es muy importante, los pacientes se mueren. Por favor, que la comunidad tenga presente que es muy importante hacer revisar todos los años los artefactos, saber que si el horno es para cocinar, no es para calefaccionarse, que el bracero, que si necesitamos alguna fuente de calor no apropiada, nunca en el dormitorio ni en el baño, que haya ventilación. Jamás tapen las rejillas de ventilación que pone el ente del gas. ¿Por qué? Porque el aire fresco entra, como el monóxido es más liviano que el aire, va hacia arriba, y entonces por arriba sale el monóxido y entra el aire fresco por debajo. ¿Y por qué se intoxica la gente? ¿Qué es lo que pasa con este gas? Nosotros inhalamos, respiramos oxígeno habitualmente, pero cuando el monóxido, el monóxido que es una partícula que tiene un gran poder por fijarse al glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo hay lo que se llama la hemoglobina, que es el carrito que transporta el oxígeno. Cuando el monóxido de carbono llega, lo empuja, él tiene 220 veces más poder de quedarse ahí que el oxígeno. De manera que el oxígeno sale y en la medida que va inhalando monóxido de carbono, va teniendo cada vez más síntomas, desde mareos, náuseas, vómitos. Ahora, esto estamos hablando en lo agudo, que pasa cuando la inhalación son pequeñas cantidades durante un tiempo determinado, días, semanas, y los síntomas van a ser, porque como cuando se nos afecta el cerebro, nos van a pasar cosas que tienen que ver, falta de coordinación, vamos a tener náuseas, los chicos van a empezar a tener alteraciones en la conducta en el colegio, las mujeres van a estar irritadas. O sea, el que más tiempo esté en la casa es el que en general son los bebés, porque el papá que trabaja, los chiquitos que van al colegio, una parte del tiempo van a estar afuera, pero el que esté más tiempo es el que más va a sufrir. Ahora, cuando la inhalación es durante meses u años, en esta intoxicación crónica, acá es gravísimo. ¿Por qué es grave? Porque es la que siempre deja secuelas. La forma anterior también, pero a veces puede revertir. En la forma crónica, el paciente, como durante muchos años, empezó con un problema digestivo, fue el gastroenterólogo, tuvo un infarto, fue al cardiólogo, hizo convulsiones al neurólogo, el chico no aprende en el colegio, le ponen una profesora, altera la visión de los colores y bueno, al psiquiatra, porque ¿qué le está pasando? Bueno, mil cosas teñidas de cualquier especialidad, menos de la verdadera que es ese asesino que está en casa, que es el monóxido de carbono. El día que tengamos que tratar una mamá embarazada, intoxicada con monóxido de carbono, y ella está fantástica a las cuatro horas, porque clínicamente desaparecieron los síntomas, el laboratorio dice, está normal, recordemos que el bebito va a necesitar cinco veces más, o sea, si cuatro horas mejoró la mamá, cuatro por cinco, veinte horas necesita oxígeno el bebé, porque si no los daños que va a tener ese bebito cuando nazca, ya van a ser irreversibles. Y después, bueno, no olvidarnos que el paciente ya está bien, todos sus parámetros normales, y qué hacemos, bueno, su ruta, no, está bien, lo mandamos a casa, pero le decimos, hay que hacer control con todos estos especialistas durante seis meses a un año, porque después aparecen síntomas a la distancia que van alterando cada vez más el sistema nervioso central, y nos dan síntomas allá que en realidad suelen ser síntomas neuropsiquiátricos, con lo cual ese paciente, esa persona, ese niño, va a quedar con daños realmente de por vida.